¿Qué tal amigos huracanados? Ahora nos toca estar con Arturo Farrera, Chapas. Chapas, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Y a gusto con el partido ganado. Chapas, ya van tres partidos seguidos en el que el equipo de huracanes gana. ¿Cómo sientes al equipo ahora? ¿Está más fortalecido? Sí, pues cada semana trabajamos con el juego que vamos a tener en contra. Y pues, no llega el partido y hacemos lo que hemos entrenado y todo sale bien, gracias a Dios. Sí, ahora se acerca ya la segunda vuelta de la temporada, vuelven a jugar contra equipos fuertes. Tal es el caso de Barreteros, Fuerza Regia y varios equipos más que también vienen con un gran nivel. ¿Qué se necesita o crees que ya el equipo está preparado para enfrentarse a ellos? Sí, el equipo ya está preparado para enfrentarse con cualquier equipo que sea. Y pues, para salir con resultados buenos. Muchas gracias, Chapas. Sí, ahí estamos.